La violencia sexual en las escuelas de los diversos niveles educativos es más frecuente de lo que se piensa, pero no todos los casos se denuncian, además de que los demás padres de familia no apoyan a la víctima. Así lo expuso la maestra Meli Ramírez, quien es activista feminista. Dentro de diferentes niveles educativos existe la violencia, el acoso sexual, la violación. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que estén también atentos a las denuncias que se hagan por parte de alumnos de alguna institución. Es preocupante ver la violencia que ha aumentado en últimos meses, es preocupante. Y todavía falta, en los datos estadísticos, los que no están dentro de. Decirles también a las madres de familia de sus hijas que estén atentas, que tengan comunicación con sus hijas, que les crean y que los protocolos sean menos extensivos para poder, para que la justicia se haga lo más pronto posible en relación a las niñas que sean violentadas en instituciones jovencitas, niñas de todo el género. Gracias. 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 Gracias.